¡SOL! ¡SOL! Ni nada, espero que no lo toméis mal ¡Hola, esponeses! Bienvenidos al canal de la esponesa ¡Mirazan, konnichiwa! La esponesa no chandere ¡Yokosoo! Normalmente yo grabo en el sofá de allí, pero hoy estoy grabando de otro anglo ¿Por qué? ¡Porque sí! Porque hace muy buen tiempo y yo quería aprovechar el sol ¡SOL! ¡SOL! Pues nada En el vídeo de hoy me gustaría hablar de este tema ¡Vivir en Japón como japonesa no ¡MOLA! A lo mejor la gente de Latinoamérica no entiende muy bien la palabra molar o mola así que aquí os explico un poco que mola es como ser guay, ser cool así que para mí no es cool no es guay vivir en Japón como japonesa siendo japonesa siendo japonesa ¿vale? Seguramente muchos de vosotros sueñan con vivir en Japón con una pareja japonesa o algo así, ¿no? Está bien vivir en Japón está bien pero si eres extranjero o extranjera te va a gustar más la vida de Japón y yo soy japonesa y yo soy japonesa y en realidad hay un montón de cosas que me molestan entonces hoy me gustaría contaros unas anécdotas que me han pasado resulta que que hace como un mes o un poco más salí con mis amigos españoles bueno, extranjeros bueno, había no solo españoles, sí entonces, bueno extranjeros ¿vale? fuimos a una discoteca bueno discoteca porque aquí en Japón no hay discotecas discotecas como en otros países entonces fui a ese sitio yo todo el tiempo hablaba con mis amigos en inglés no en inglés no en español claro porque eran españoles entonces en español todo el tiempo hablaba en español ni una palabra ni o sea ni una palabra dije en japonés pues nada vale y llegamos al sitio y en la entrada el chico de la recepción o no sé o algo así nos dijo así los extranjeros pueden entrar gratis pero tú al parecer eres japonesa así que tú tienes que pagar 3.000 yenes y 3.000 yenes es como 25 euros un poco menos de 30 dólares entonces me pareció caro solo para entrar a la discoteca 3.000 yenes vale un poco caro y además mis amigos eran extranjeros entonces les dijeron que no tenían que pagar solo por ser extranjeros vale y yo todo el tiempo estaba hablando en español pero yo tengo cara de japonesa no entonces me dijeron ay pero tú tienes que pagar pero todo en japonés yo actuaba como si no entendiera nada de japonés vale quejándome en español pero no entiendo esto ¿por qué? porque yo tengo que pagar es que no y vosotros no y solo yo yo soy la única que tiene que pagar no entiendo esto y entonces yo no dije nada en japonés eh nada entonces el que trabajaba allí en la entrada dijo bueno espera un poco que voy a preguntar al jefe o algo así y yo pues no dije nada o sea bueno dice que que va a preguntar entonces bueno vamos a esperar después el chico volvió y me dijo tú ahora puedes entrar gratis y yo pero ¿por qué? o sea es que eso no entiendo hay descuentos para los extranjeros y para los japoneses no o sea no es el único caso en realidad es que yo le conté esta anécdota a un amigo mío latino y él me dijo Saori la verdad es que Japón es el único país que tiene descuentos solo para los extranjeros y los japoneses tienen que pagar mucho más y yo pues sí es verdad es que a mí me pasó otra cosa también porque tengo una amiga que trabaja en una pizzería ya seguramente sabréis que en Japón las pizzas cuestan mucho entonces los extranjeros que viven en Japón siempre dicen que las pizzas son caras entonces no quieren comprar y tal y mi amiga que que trabaja en la pizzería me contó o sea nos contó que si buscas o si pides las pizzas por internet pero en la página de versión inglesa o sea de versión en inglés tú puedes comprar las pizzas como con la mitad del precio o algo así que los extranjeros obviamente van a ver las páginas en inglés ¿no? entonces si vas en esas páginas para pedir pizza en inglés automáticamente te dan descuento pero ¿por qué? ¿para qué necesitamos esa diferencia? es que no para nosotros los japoneses también son caras igual de caras y solo los extranjeros por ser extranjeros pueden tener esos descuentos de la biblioteca ¿no? de la discoteca y de la pizzería y yo no entiendo esto no ¿por qué? bueno yo no solo hablo hablo del dinero ¿vale? o sea soy a lo mejor un poco tacaña pero no hay otras cosas también por ejemplo yo soy japonesa y mi personalidad es un poco más como entre latina y japonesa ¿vale? entonces hay muchas cosas que les molestan a mis amigos japoneses o a la gente japonesa como ellos saben que soy japonesa les molesta si yo fuese extranjera no les molestaría lo que estoy haciendo ahora o sea tú eres extranjero extranjera haces una cosa y no molesta a la gente pero yo soy japonesa y hago algo y les molesta muchísimo porque ellos también hacen lo mismo y solo a mí me echan la bronca y a ellos no porque ellos son extranjeros muy bien muy bien japón ok os pongo un ejemplo en la calle en japón normalmente las parejas no se besan tampoco es mal visto pero no está muy bien pero si se besan los extranjeros dicen ay que guapos no no porque hacen lo mismo los japoneses besándose da asco y los extranjeros besándose ay que bonito es que no no por favor no no por qué por qué y otra cosa para terminar bueno seguramente esto pasa en otros países por ejemplo en España a mí también me pasa o en Latinoamérica a mí me pasa pero aquí en Japón hay muchos extranjeros sobre todo como europeos bueno occidentales no tan guapos con japonesas súper guapas súper arregladas bien vestidas no no entiendo esto solo por ser extranjero pueden ser muy populares en Japón pueden tener relaciones sexuales con muchas chicas con muchas chicas guapas no pero seguro que en su propio país no tienen éxito o sea se nota que son un poco frikis o no o sea no son guapos ni atractivos ni nada bueno para mí o para las chicas de su país seguro se nota mucho y esos chicos chicos esos chicos andan por la calle con las japonesas súper guapas bueno yo no las conozco en persona o sea a lo mejor son muy buenas personas de 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 personalidad obviamente estoy hablando de la apariencia de de lo físico ¿no? bueno eso así que nada chicos es lo que quería hablar hoy en este vídeo pues nada hasta aquí es el vídeo de hoy si que si que si tienes alguna duda me dejáis comentarios aquí abajo o me enviáis mensajes a mi página de facebook a mi instagram twitter o donde queráis y si te ha gustado el vídeo dale a like y suscríbete por favor que es gratis ¿eh? yo quiero que lleguemos a 10.000 exponeses y nos falta solo un mil o algo así así que pronto llegaremos a ser 10.000 exponeses pero por favor por favor nos vemos en el próximo vídeo chao chao bye bye chau 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 chau